¡Antonio! Buenos días, señor Miguel. No te marches. Dentro de un rato tenemos que rodar la escena de las bofetadas. ¿Pero qué bofetadas? Sí, hombre, sí. Como estás enfadado con la estrella, la pegas. Pero, señor Miguel, yo no estoy enfadado con la estrella. ¡Ya te lo explicaré, hombre! ¡Con coraje! ¡Con mucho coraje! ¿Pero por qué? Ah, buenos días. Sí, 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 buenos días. ¿Pero dónde demonios te metes? Oye, escucha, no te vayas porque hay que rodar la escena de las bofetadas. ¿Pero qué dices? ¿Qué bofetadas? Nada, estás enfadado con la estrella y le das un par de bofetadas. Sí, Miguel me ha dicho ya que... Pues lo que Miguel te haya dicho no tiene importancia. Ya te lo explicaremos después. Ah, pero, Tití... Antonio. ¿Pero... ¿Qué estás haciendo? Nada. Yo creí que... Hemos de ir a prepararnos y quisieras hallar la escena de la barca. ¿Pero qué me ha ocurrido? Anda, ven. A veces creo que mi barco me comprende y que de noche, cuando salgo a pescar, es una parte de mí mismo que cruza el viento y las olas. Y tú serás ya siempre parte de él, tal como te veo ahora, bella como el cielo y el mar. Y si una noche estalla la tempestad, la desafiaré tomándote en mis brazos. ¿Quieres a mi barco? Mucho. ¿No lo sientes moverse? Le falta la vela... para moverse. Y el viento... el viento que viene de lejos. Llama al viento, Antonio. Por fin. Pero... ¿Qué están ustedes haciendo? Hace una hora que les estoy buscando por todo el estudio. Tenemos que rodar la escena de las bofetadas. Ale, déjense de historias de amor y a rodar. No, déjeme. Déjala. Tú ocúpate de tus asuntos. ¿No has oído lo que te ha dicho? Ya, está bien. Recoja su corazón y venga a trabajar. Antonio. Esperan para la escena de las bofetadas. ¿Otra vez? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo sabe? Pero si tú estás enfadado con la estrella y la pega. Le das un bofetón tremendo, ¿está claro? Eh, va a estar claro. Estoy harto de oír eso toda la mañana, hombre. No importa. Como una estrella es eso, una estrella, una mujer superficial, tú la pegas. Es sencillo, lógico y adecuado. Escucha, Antonio. No es nada difícil. No puedes enfadarte. Pero si no puedo. Contigo me es imposible enfadarme. ¿Qué hacemos ahora? Ah, no es nada. Eso se arregla enseguida. Eh, François. Eh, sí. Anda, ven. Márcale los rácords a Antonio. Antonio, en la escena que liga con esta, tenía usted el cuello abierto. Y el botón de en medio abrochado. ¿Ah, sí? Sí. Entiendo. Ah, y el mechón de pelo más caído sobre la frente. Motor. El deseo y el amor, 443, D, segunda. ¿Sabes una cosa, Antonio? ¿Qué? No te quiero. Y jamás te he querido. Todo era mentira. No puedo creerte. Eso no es verdad. Claro que es verdad. Pero ¿cómo iba a querer a un hombre como tú? Un pescador. Que huele a pescado. Un ser vulgar. Pero mírate. Es que no lo has comprendido. Nos ha servido hasta ahora, pero se acabó. Ya no haces falta. No haces falta. Vete otra vez a tu barco lleno de mugre. Anda. Anda, vete, imbécil. Corte. Muy bien. Y ahora viene la escena de amor. Perdón. Pobre Mireia. ¿Le ha hecho mucho daño? No, menos mal. Muy bien, Antonio, muy bien. Pero ¿qué es esto? Y ahora vamos a rodar la escena de amor, ¿eh? ¿Cómo la escena de amor? ¡Miguel, Antonio! ¡Antonio! ¡No pierda la cabeza! ¿Pero qué haces? ¿Vos vais a burlar de mí? ¡Obre Mireia! ¡Obre Mireia! ¡Obre! Le pagan y le pagan bien. Pero aunque no le pagaran, a tu marido le es lo mismo porque puede perder unos días de trabajo. Nosotros, en cambio... Esta mañana Curro me dijo que le hace falta alguien para la plaza de su hermano. Si quiere irte con él, puedes hacerlo. Yo no. Ahora que... si es verdad lo que dicen... ¿Qué dice? Que el patrón no va a volver... No le hagas caso a este. La cuestión es que Antonio es el único que sabe manejar el motor. Y que sin él... Él y yo, cuando estuvo enfermo... Ahora no es lo mismo. Lo mismo. Antonio está enfermo. Preparadlo todo para luego. Iré con vosotros. Hasta luego. Está bien, lo que tú dispongas. No, no, no. No, no, no. ¿Quieres que te ayude? Déjalo, esto es cosa mía. ¡Recógele, re! ¡Ea, listo! Llevamos tres días en Málaga y no hemos hecho nada. Comprendo que el productor esté furioso. ¿Usted cree que se acabará la película? ¿A mí qué me importa? Hay malas noticias. Ahí viene, Titi. ¿Qué hay? Amigos, esto se ha puesto serio. Tenemos que regresar. ¿A dónde? A París. ¿Sin acabar la película? Pero no es posible. Tenemos que terminarla esta semana. El productor dice que está harto de las fantasías del director y que no da más dinero. Ya os lo decía yo. ¿Y cuándo es la marcha? Pues en cuanto rodemos las procesiones. ¿Letra Roger? ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Me han dicho que Antonio está en Málaga y no ha venido por aquí. Valiente, sinvergüenza. Ni siquiera dar señales de vida. Y tú ahí, como una tonta. Vamos, niña, pregona al pescado. ¿No ves que todo el mundo te mira? Y ríete, pon una cara más alegre. Está bien. ¡Jurele! ¡Jurele fresco! Si te preguntan, tú dices que te ha escrito una carta muy larga. Y que está ganando mucho dinero en la película. Y que regresará muy pronto, como habíamos dicho. ¿Quién quiere jurele fresco? Aunque la verdad yo no sé en qué acabará esto. Porque ese canalla no va a volver. Dame dos kilos de jurele. ¿Están frescos? Digo, como que lo han pescado esta noche. ¿Quién? ¿Antonio? Antonio está en Málaga. Está trabajando con los delfines. Me ha escrito esta mañana que está ganando mil pesetas cada día. Qué suerte, ¿verdad? Dentro de nada compramos una nueva barca. Estoy loca de contenta. No sabe usted lo contenta que estoy. Vaya mujer. ¿Más vale así? Diez pesetas. Yo me alegro. Pero... cuentan tantas cosas de la gente del cine. Muy bien, Lola. Mañana me voy a Málaga. ¿No irás? Te digo que mañana me voy a Málaga. ¡Jurele! ¡Jurele fresco! 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 Guapa, seguro que me estás buscando a mí. ¡Jurele fresco! ¡Jurele fresco! ¡Jurele fresco! ¡Jurele fresco! ¡Antonio! 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 ¡Ah! ¡Se ha vuelto loca! ¡Déjenme! ¡Pero estáte quieta! ¡Lola, ¿qué haces aquí? ¡Corte! ¡Corte! ¡Maldita sea! Y luego querrán que termine la película esta semana. ¡Calma, calma! ¡Nada de pánico! ¡Ay, por Dios!